Muy buenos días a todos. Bueno, sin tiempo de prácticamente digerir la derrota en Lorenzo el otro día, pues ya estamos preparando el siguiente partido. El siguiente partido contra, probablemente, uno de los equipos más en forma de la Liga, junto con Andorra, y uno de los favoritos para estar a una de esas dos plazas al ascenso, como es Palencia. Las últimas fechas ya están cosechando muy buenos triunfos y muy buenos resultados en la Liga y sin ninguna duda ya va llamando a las puertas de los grandes, si no lo es ya, para conseguir ese ascenso. Bueno, qué decir de Palencia. Tiene una plantilla con una calidad increíble, una capacidad notadora creo que por encima de la media y una capacidad física y de esfuerzo y colaboración defensiva que le han hecho ser uno de los mejores equipos de la Liga en este momento. Sería complicado destacar a alguien, porque creo que cada uno de los jugadores que tiene son de primerísimo nivel. La inmensa mayoría es muy conocidos de la Liga y ya lo ha hecho especialmente bien en otras temporadas, pero creo que hay una figura ahora que está emergiendo con mucha potencia, de la cual ya conocíamos como es Germán, que creo que está haciendo un trabajo impresionante. Y luego tiene uno de los mejores aleros de las escoltas de la Liga, como es Devin, y un grupo de jugadores junto con Manu, Canva, Chumi… O sea, un jugador que hace bien absolutamente todo y ha sido MVP en las últimas jornadas. Es muy difícil hablar solamente de uno. Ahora está Magriú, vuelve Chema González a la Liga… Creo que la plantilla es excepcional, excepcional en cada uno de sus posiciones. Pero bueno, ahí estaremos nosotros, ¿no?, para conseguir una victoria en nuestra casa, para conseguir empezar a creer que podemos jugar bien al baloncesto. Creo que no estamos siendo capaces de ser consistentes en nuestro juego, ni en el ataque ni en la defensa. El otro día, un muy mal primer cuarto nos rastra prácticamente para perder el partido. Algunas decisiones finales nos impiden que tuviésemos alguna oportunidad más. Y el equipo, obviamente, está preocupado y tenso, ¿no?, ocupado y tenso, y tiene la presión que supone no haber conseguido ninguna victoria en casa aún, ¿no? Bueno, si sirve de algo, yo lo primero que le dije al equipo es que si alguien no confía en poder ganar a Palencia, que, por favor, que no viniesen a entrenar. Sé que es muy tópico, pero si alguien tiene la menor duda de que podemos ganar mañana, que avise que no pasa nada, que tendremos a otro. Porque creo que eso es uno de los factores que más nos está afectando, ¿no? El anímico, el mental, el sobreponernos a circunstancias difíciles durante el juego, y no estamos siendo consistentes ni fuertes psicológicamente, ¿no? Y eso es algo que nos está lastrando en muchos momentos de los partidos, ¿no? Nos está atenazando en nuestros juegos, cometiendo muchos errores e intentando solucionarlos de la manera que no debe ser, ¿no? Pero trabajamos para seguir en esto, ¿no? La Liga, como veis en la clasificación, que hay un corte claro de la gente de muy arriba con la gente de la parte baja, pero en uno o dos partidos estamos en un número muy amplio de equipos, ¿no? Creo que todos tenemos nuestras posibilidades de engancharnos a un objetivo mayor que el que tenemos ahora mismo, que es simplemente ganar el próximo partido. Y lo que creemos es que tenemos que estar serenos y seguir el guión, el plan de partido, reforzar nuestras capacidades y estar convencidos de que lo podemos hacer. Yo creo que nunca he jugado un partido pensando que lo voy a perder. ¿Alguna pregunta? Pedro es perro viejo, que también es su currículum en ACB y en Le Coro, como entrenador, ¿le hace tener más miedo? No, yo no tengo miedo a ningún entrenador de la Liga. Yo le tengo mucho respeto. Creo que con un baloncesto muy directo y claro, en los últimos años, con muy buenos jugadores, con muy buenas plantillas, en los últimos años está demostrando su capacidad para dirigir a un equipo grande y así lo he estado haciendo, pero yo no tengo miedo. Cada uno tenemos nuestro bagaje en la Liga, yo sigo haciendo mi caminito, sigo sumando partidos en Le Coro, pero miedo a ninguno, respeto al máximo, porque un equipo como Palencia, con los nombres que tiene y con la experiencia que tiene en su banquillo, pues lo que hay que tener es respeto. Al final, lo de perro viejo o no, bueno, es algo que está ahí, que tú sabes que te vas a enfrentar a un entrenador que ha sido jugador, que tiene mucha experiencia, que tiene un pozo importante en la Liga y lo que tienes que pensar es que es un reto, otro reto más de conseguir una victoria, aunque no es una cuestión de Pedro o Roberto, de conseguir una victoria contra un gran equipo. Sí, es el respeto, el respeto e incluso un punto de admiración, porque creo que hace las cosas muy bien. ¿Qué falla para que haya tanta inconsistencia, tanta irregularidad? Qué gran pregunta, ¿eh? Trabajo no es, trabajo no es. El equipo trabaja mucho y el equipo trabaja bien, y es verdad que tiene puntos de desconexión, pero el equipo no se le puede criticar que no trabaja, que no lo intenta, ¿no? Pero ese aspecto psicológico es que es vital, es que es vital. Creo que nos estamos poniendo una losa delante muchas veces nuestra que nos impide ver más allá de lo que necesitamos, ¿no? Y estamos eligiendo caminos en los momentos de dificultad que no son los correctos, ¿no? Y tenemos que seguir ese camino, ¿no? Y tenemos que estar convencidos de que ese camino es el válido, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos del juego que incluso se nos critica, que no hacemos, ¿no? Y a mí me gustaría que la gente viese mi playbook, ¿no? De sistemas y que la gente viese lo que trabaja Yago y Jacinto y que se viese todo lo que se hace para intentar que los jugadores estén en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero esto es una simbiosis entre todos y yo puedo ponerme ahí como un loco en el banquillo que si el mensaje no llega, no puedo gritar más alto, les va a llegar mejor. Y creo que el equipo tiene que liberarse de ese punto de presión que tiene encima, convencerse de que están capacitados para hacerlo y yo creo que ese es el camino, ¿no? ¿Qué pasó el partido anterior entre Sander y Kaspar, es decir, primer partido de uno y mejor partido del otro, fruto de la casualidad o pensamos que se va a repetir? No, no, no creo que sea fruto de la casualidad. Sinceramente, yo tuve este buen feeling en el partido de que era una buena pareja. No es fácil también que coincidan en la pista los dos juntos mucho tiempo porque hay muchas tácticas de por medio que a lo mejor no lo va a impedir. Pero creo que no es fruto de la casualidad. Yo creo que con los dos en pista ya se diversificó un poquito más la atención y Kaspar se sintió muy cómodo. Y es que Kaspar trabaja muy duro, muy duro. Creo que le encontramos en mejores situaciones, también propiciadas por ese foco de atención en un jugador que para el rival era prácticamente desconocido y también ayuda a que él se sienta un poco más liberado también en cuanto a esa presión de tener que ser el anotador del equipo. Creo que no es fruto de la casualidad, es fruto de esa conjunción de situaciones que planteamos y que realmente no salió bien y él estuvo aceptado. ¿Y usted que mañana jugar contra uno de los favoritos, no ser favorito de nada ni más, además puede liberar tensión a la plantilla y hacer que juegue mejor? Pues mira, tengo mis dudas. ¿Sabes por qué tengo mis dudas? Porque eso es lo normal. Eso es lo normal en un equipo que se enfrenta al líder de la liga y dice, bueno, chicos, no tenemos nada que perder. Pero es que creo que la plantilla tiene la sensación de que tiene mucho que perder. Y eso es un alma de doble filo. Yo casi prefiero que estén así. Porque lo que quiero es que con la presión que tenemos y vamos a tener durante toda la temporada, seamos capaces de afrontarla. O sea, igual es una cosa así un poquito rocambolesca y enrevesada, pero yo no quiero que ninguno de los que están mañana ahí en ese banquillo piense que somos inferiores a Palencia, porque estaríamos muertos. Yo quiero que piensen que pueden ganar a Palencia con su condición, tanto anímica, táctica, deportiva, física, todas las que tú quieras. No quiero que vayamos de pobrecitos mañana, porque creo que ya lo estamos siendo en algunos momentos del partido, ya nos estamos retrayendo. Eso es lo que me gustaría y por lo menos lo estoy intentando transmitir. Vuelve Devin, quien fuera, entre comillas, el líder de la temporada pasada y de la anterior. ¿Es más difícil parar a una persona como Devin, que conoce el club, que sabe también los puntos flojos nuestros? Bueno, yo parto de la base que Devin es imparable. Soy lo más honesto y sincero que te puedo decir. Creo que Devin, cuando está centrado, es imparable. No hay un jugador como él en la liga. Pero creo que Devin me conoce a mí y yo conozco a Devin. Y él intentará hacerme daño a mí y yo intentaré hacerle daño a Devin. Y esperemos que esta vez salgamos nosotros victoriosos. Pero son mucho más que Devin, son mucho más que Devin. Sí que tienen una connotación especial, tengo una gran relación con él. Hace poco hablé con él por teléfono el día de su cumpleaños y es un chico que al final se ganó ahí huequito en mí. Yo les recibiré igual que a Manu, que ya sabéis, fue una no renovación dolorosa. Pero los recibiré bien y después intentaré ganarlos como sea. ¿Todo el mundo qué? Hoy Caspar ha tenido un pequeño proceso vírico estomacal. Pero yo, vamos, al final no ha podido hacer parte del entrenamiento pero yo confío en que esté. Y si no está, pues está la Pablo que le tengo ahí como un león en jaloa. El que Cáceres quiere va a un testo. Vestir negros unidos son Cáceres. 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 Vestir negros unidos son Cáceres.